El Portal Minero ha sido un líder de opinión y sobre todo entrega una información muy valiosa para el sector minero. Nosotros como empresarios, sobre todo en la industria de la ingeniería, siempre estamos viendo el Portal Minero porque entrega una información de primera categoría. El Portal Minero ha ido creciendo y ha ido creciendo conforme ha crecido también la industria chilena. Por eso yo los felicito porque han entendido cómo crece la minería y cómo crecen ustedes. Por lo tanto, el Portal Minero ha ido creciendo acorde a las necesidades de la minería, entregando información de licitaciones, entregando información de proyectos, entregando información de oportunidades de negocio y eso tiene un valor y un capital intelectual enorme.